Juanita y Miguel A un amor que nunca había existido En la plaza, en el cine y el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaban Y a Miguel lo dejaba aplastado A Juanita le decía Miguel No seas mala, no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dijo Bailaré con todos los del rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y despecio Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y Miguel al mirarla en el suelo Un balazo también él se dio Con su cuerpo y brazos en cruz Con su cuerpo y brazos en cruz